Chai-Chai-Chai Chielo, turquino y blu, mare Pare, lucente como que Tu me abracias y me llamas, vida mía Mientras yo digo vida mía Si tornas en el reche a mí Quiero a ti, suspiro no por ti Si barca en el mar No, no te, suspiro no por ti Mi gallo es del oro Pero nacerá, nacerá Son bandos, nandando mía Ten en pie tu, no suena el ojiente La lágrima y lloya No, pala, no me ven a llitar Si doce, doce, doce Yo me dormo, me dormo En tu sueño me siento cantar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Cha, cha, cha Cha, cha, cha Dime, l'amore mio c'est tu Juro que non sei la s'amocchio E que tu j'ai, que tu j'ai reviendo Tu mare de l'argento Se turnato en brecha a me Bono te, suspiro vite Sti baka mezzo mare E bono te, sapiqro vite Milja e stelle d'oro Que no sera, no sera Ya, 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 ya Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Tengo en pie, tú no suene, no siente, no lágrima y lloya. No, no me voy a decir nada, si tú, yo te doy. Yo me adormo, me adormo, esta noche se siento cantar. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.